Voy a ensar un villancico por debajo de la puerta Pa' que Dios le dé salud a la señora Ruperta A la señora Ruperta y a su marido Balvino Pa' que Dios le dé salud y no beba tanto vino Dale a la zambomba, dale que no beba Dale que esta noche es la noche buena Dale a la zambomba, dale Serafín Que es noche de reyes y no hay que dormir Voy a ensar un villancico por debajo de la puerta Pa' que Dios le dé salud a la señora Ruperta A la señora Ruperta y a su marido Balvino Pa' que Dios le dé salud y no beba tanto vino Dale a la zambomba, dale que no beba Dale que esta noche es la noche buena Dale a la zambomba, dale Serafín Que es noche de reyes y no hay que dormir La, 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 la. Voy a echar un villancico en pico por debajo de la puerta puerta pa que Dios le dé salud. A la señora Ruperta, a la señora Ruperta, gracias a su marido, al vino. Pa' que Dios le dé salud y no beba tanto vino, dale a la zambomba, dale que no beba, dale que esta noche es la noche buena, dale a la zambomba, dale será fin, que es noche de reyes y no hay que dormir. Gracias.